¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Yo soy Sama y el día de hoy vamos a revisar esta figura de Chester Cheetah que nos trae Jada Toys. Realmente creo que nadie esperaba una figura de Chester y menos por parte de esta marca. Sin embargo, me alegra que hayan tenido la iniciativa. Creo que es una excelente forma de aprovechar las mascotas ahora que no se pueden usar en los empaques de comida. A ver que otros personajes raros deciden lanzar. De momento empecemos con esta figura y pasamos a revisar las características del empaque. En este caso contamos con un empaque de tamaño regular. Es de color naranja ya que es el color principal de los Cheetos y también de nuestro querido Chester. En la tapa frontal vemos el logo de Cheetos Crunchy, una recomendación de edad, una advertencia y una imagen de Chester en patineta. Detrás de la tapa vemos una imagen del personaje y del otro lado vemos la ventana para contemplar el contenido. En el costado izquierdo vemos nuevamente el logo de Cheetos, la imagen de la figura y el nombre del personaje. Mientras que del otro lado trae un recuadro que aparenta ser el de la información nutricional que trae los empaques de Cheetos. Sin embargo, aquí especifica tanto la escala, el contenido y los puntos de articulación. En la tapa superior solo vemos el logo de Cheetos. Por otro lado, en la tapa inferior trae el logo de Jada, datos de contacto y el código de barras. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior nuevamente el logo de Cheetos y una imagen de Chester. Ahora sí, pasamos a sacarlo del empaque. Y aquí tenemos a Chester listo para comerse unos Cheetos. No me gusta hacerle publicidad a nadie gratis, pero en este caso es totalmente necesario. Y al menos espero que esto sirva para incentivar a otras marcas en hacer lo mismo con sus personajes. Por el precio de esta llegué a pensar que sirve una figura de calidad similar a la de Pac-Man de Bandai. Sin embargo, de primera vista se ve muchísimo mejor. Esperemos que valga la pena, aunque por su precio siento que será difícil que decepcione. Antes de pasar a checar detalle de la figura, pasamos primero a revisar los accesorios que vienen incluidos con esta figura. Como pueden ver, trae pocas cosas, pero por el precio tampoco nos podemos poner tan exigentes. De igual forma, al ser una mascota tampoco hay muchas cosas que pudieran incluirle, pero si recuerdan existió un juego de Super Nintendo de donde pudieron tomar algunos elementos como la guitarra. Es más, hasta pudieron incluir la patineta que viene en la portada de la caja. Pero bueno, vamos a iniciar con las manos. En este caso contamos con cuatro manos intercambiables. Trae dos manos semiabiertas, aunque en posiciones algo extrañas, y también incluye dos manos para sujetar los accesorios. Realmente son pocas manos y también en cuestión de variedad, pero para el personaje y el costo de la figura creo que no está nada mal. En cuestión de diseño, son algo sencillas, pero se ven muy bien. Y me encanta que las manos derechas cuentan con manchas naranjas en las llamas de los dedos. Manchas típicas después de comerse unos chetos. También incluye una bolsa de chetos la cual no podía hacer repalda. Está bastante bien representada y me gusta el diseño de la bolsa. Me encanta que en la parte posterior podemos apreciar el recuadro de la información nutricional, el logo de cheto, las redes sociales y también vemos una imagen de Chester tomándose una selfie. Sin duda está bastante genial. Y el último accesorio que tenemos es un cheto de proporciones descomunales. Si se preguntan por qué tiene ese tamaño es porque en algunos empaques sujeta uno similar. Se ve bastante genial. Para atraer solo dos objetos incluye cosas esenciales para este personaje. Pasamos con el esculpido y empezamos con las cabezas. En este caso contamos con dos cabezas intercambiables. Para ser una figura sencilla y económica me alegra que no lo hayan limitado a una sola cabeza. Lamentablemente la única diferencia entre las dos cabezas es el cambio de expresión. En la primera cabeza vemos una expresión seria y en la segunda está más sonriente con la boca un poco abierta. El diseño de estas me gusta bastante. Y aunque el trabajo de pintura es algo sencillo quedó bastante bien. El único detalle en este punto y en ambas cabezas son los bigotes. Siento que funcionan bien pero vienen algo chuecos siendo más notorio en la segunda cabeza. Ya intenté derezarlos pero no más no se dejan. Igual con algo de calor podemos solucionarlo pero también hay que tener cuidado porque los podemos romper por accidente. Ahora pasamos con el cuerpo y vemos que tiene un diseño bastante sencillo pero muy acorde al personaje por lo que se ve bastante bien. El cuello es una pieza independiente lo cual mejora mucho su movilidad pero siento que con el peso de la cabeza esta se aflojará con el tiempo. Esperemos que no. Por otro lado el cuerpo es de color naranja con blanco con algunas manchas negras. Aunque las articulaciones son sencillas estas funcionan bastante bien. En los codos vemos un poco de pelaje lo cual hace que se vea mucho mejor y menos sencillo. De igual forma me gusta como se ve la articulación de la cintura y no está tan limitada como parece. Las piernas si tienen un diseño más sencillo. Parecen solo cilindros como las extremidades del Pac-Man de Bandai. Sin embargo por el color se ve mucho mejor. Las articulaciones de las rodillas también son sencillas pero funcionan bien. También me gusta como se ve por la parte posterior y cuenta con su cola articulada. Tiene buen diseño aunque solo cuenta con un punto de articulación. Ya hasta abajo vemos sus enormes zapatos de color blanco con naranja los cuales se ven muy geniales. Articulaciones. Tiene articulación en la cabeza. Puede girar 360 grados. El cuello también cuenta con articulación. Tiene buena movilidad. El rango para voltear hacia arriba está bastante bien. De igual forma hacia abajo. Los brazos alzan muy bien. Pueden girar totalmente. Articulación sencilla en codo si pueden rotar. Articulación en las muñecas si pueden rotar. Articulación en la cintura. Tiene muy buena movilidad. Puede girar e inclinarse hacia los lados. El rango hacia atrás está más o menos bien. De igual forma hacia enfrente. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente. Hace atrás llegan hasta este punto. En cuestión de split está bastante bien. Rotación en muslos. Articulación sencilla en rodillas si pueden rotar. También puede girar de esta parte. Articulación en tobillos. Pueden subir, bajar. Tiene pivote. Y articulación en la cola. Y ya para finalizar les dejo la comparativa junto a otras marcas para que puedan apreciar mejor su tamaño. Primeramente tenemos un Michael Myers de NECA y Leatherface de Mezco. Y del otro lado tenemos una Mafex de John Wick seguido por una Harley Quinn de Figures. Jada Toys dice que este Chester se escala a 1.12 como estas otras figuras con excepción de la NECA la cual es 7 pulgadas. Por lo que debería quedar mejor con las otras figuras pero personalmente también me gusta mucho cómo se ve junto a la figura de Mikey. Esta figura de Chester mide un poco más de 13 centímetros de altura. Personalmente me gustó muchísimo. Chester fue una mascota que me gustaba mucho y me alegra que no haya quedado en el olvido después de que prohibieran usar las mascotas en este tipo de productos. De hecho hasta tuvo su propio videojuego en el Super Nintendo por lo que muchos lo recordamos con más cariño. Esta pieza es algo sencilla y no incluye muchos objetos pero por el costo y el tipo de personaje siento que trae lo esencial. De hecho hasta se siente de mejor calidad que el Pac-Man que lanzó Figures. El único DT es que sus bigotes pueden venir torcidos como en el mío y estos no se pueden desdoblar tan fácilmente. Tal vez con algo de calor lo podamos corregir pero sugiero que tengan cuidado con ellos ya que los podemos romper por accidente. Esperemos que estén lanzando más personajes de este tipo ya que siento que hay muchos personajes que tienen mucho potencial. Si te gusta este personaje te aseguro que esta figura es una excelente opción totalmente recomendada para incluir a la colección. Y bien amigos hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este ha sido de su agrado. Si fue así regalame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao.